qué tal amigos he notado que muchísima de la chevrolet apache que he visto muchas les hace falta este asesorio es un avión forma de un avión tiene su otro asesorio el del chevrolet a éste si le hace falta un pedazo aca del otro lado aca tenia dos orificios como si llevara algo por aqui pero realmente no se no se que puede llevar ahi